Hola yo soy Emanuel y yo soy Diana y esto es Roasting Veggies Bienvenidos otra vez a Roasting Veggies en el viernes de hamburguesas El día de hoy vamos a preparar una hamburguesa de betabel El betabel es nuestro ingrediente clave porque nos va a dar ese color rojizo que tiene la carne Necesitamos 4 piezas de pan para hamburguesa Una taza de betabel rallado Una taza de champiñones Media taza de cebolla picada Una lata de frijoles negros Una taza de avena Dos dientes de ajo Sal al gusto Y media taza de semilla de girasol Vamos a verlo Lo primero que vamos a hacer va a ser sofreír nuestra cebolla con nuestro ajo Hasta que torne un color como caramelizado Una vez que obtenemos este color es momento de agregar los otros ingredientes como los frijoles El betabel Y los champiñones Tratamos de que todo se vuelva una mezcla homogénea Una vez que todo está mezclado es momento de agregar la avena junto con las semillas Ya que tenemos bien cocido todo junto es momento de pasar al procesador Y ahora con esta mezcla hacemos nuestras tortitas y las freímos en el sartén Y llegó el momento de armar nuestras hamburguesas Nosotros estamos utilizando un aderezo mil islas combinado con chipotle pero es algo totalmente opcional Ustedes pueden utilizar el aderezo de su preferencia ¡Gracias! 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 Bien amigos eso fue todo por el día de hoy Anímense a probarla y díganos que les parece La próxima semana les tenemos una hamburguesa de quinoa con vegetales No olviden suscribirse, dar like y compartir con todos sus amigos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!